hoy nos proponemos saber calcular qué medida puede tener cada pieza de la bota por ejemplo en la puntera cuántos milímetros mide esa puntera para dibujarla en la horma cómo saber pasar las medidas de la foto que es más chiquita talón por ejemplo dibujar ese talón en la horma no sabemos medidas reales que tienen este zapato pero necesitamos saber calcular el largo de la puntera para poder trazar ese largo en la horma para poder dibujar correctamente proporción de esa puntera en la horma y lo mismo pasa con el talón nosotros tenemos que poder sacar la medida exacta del talón para pasarlo al dibujo de ese zapato en la horma cómo lo podemos saber cómo lo podemos hacer para esto nos va a ayudar matemática hay una fórmula matemática cómo pasar de las medidas de la foto a las medidas de la horma cómo se debería hacer eso cómo es sería el truco cómo sería la fórmula bueno nosotros tenemos que primero escribir las medidas correspondientes a la horma que vamos a usar en el cálculo y las medidas correspondientes a la foto entonces ponemos la horma por un lado la foto por otro lado entonces lo que vamos a hacer es tomar largo general de lo que vendría a ser la horma cuánto mide nuestra horma de un punto más sobresaliente del talón hasta el punto más sobresaliente del talón hasta el punto más sobresaliente de la puntera no ok nuestra horma mide 260 milímetros y ahora medimos el zapato cuánto mide el zapato zapato en total mide 163 milímetros fantástico ahora nosotros conocemos largo de la foto pero el largo de la puntera de la horma todavía no la conocemos pero bueno vamos a medir la puntera la puntera de la foto 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 mide 54 milímetros y la puntera de la horma no sabemos no sabemos cuánto mide cómo es la forma de con esos datos de calcular vamos a usar famoso cálculo de eje cruzado matemático o sea multiplicar lo que vendría a ser 260 por la medida que está abajo en diagonal por 54 multiplicamos 260 por 54 y dividimos de la medida que está en otro cruce que está enfrente de de signo de pregunta entonces dividimos por 163 y esto nos va a dar la siguiente medida vamos a simplificar que sería 14 por 163 y esto nos va a dar 86 milímetros según ese cálculo esta puntera en la horma debería medir 86 milímetros ahora vamos a probarlo vamos a instalar una cinta métrica y me va a marcar 86 este sería el punto que tendría nuestra puntera 86 milímetros y ahora lo mismo podemos hacer con el talón pero en este caso vamos a calcular su altura sabemos el largo de la horma usamos la misma medida del largo de la horma como parámetro del cálculo entonces ponemos talón ponemos su largo el largo de la horma 260 y ponemos largo de la foto 163 esas medidas siguen siendo iguales las usamos como medidas de referencia y ahora tenemos medida del talón de la foto que sería 50 y vendría a ser un número desconocido que sería la medida del talón entonces aplicamos la misma fórmula lo desconocido que no sabemos del talón sería multiplicar cruce de 260 por 50 y dividir todo eso por 163 y esto nos daría simplificando 13 por 163 ok y esto nos estaría dando 79 milímetros entonces la fórmula matemática nos dice que este talón tiene que medir 79 milímetros entonces ahí podemos marcar la horma y trazar la línea de referencia de altura de talón matemática es bastante precisa igual esas medidas son solamente aproximadas nosotros podemos marcar esas medidas y si no nos gusta podemos modificarlas esto sería todo por hoy podemos sacar cualquier cálculo de cualquier pieza con ese tipo de cálculo matemático podemos agarrar un zapato de la foto medir sus piezas y podemos calcular su altura talón pipa de Nike en ese caso altura donde termina cordonera todas las medidas podemos calcular usando medidas de referencia de la horma y medidas de la horma o del zapato espero que les sirva esa fórmula y bueno practiquen úsenla está bastante funcional de la